Somos miles de productores que estamos queriendo vender a un puñado de compradores y si se necesita que haya la mano del gobierno para que ponga orden. Si no se le asigna recursos a esa herramienta que tenemos, que a lo mejor es imperfecta o a lo mejor tiene algunos problemas, pero es la única que tenemos. Entonces, si lo que en realidad se quiere es transparencia y rendición de cuentas, pues que se haga eso. Pero sí necesitamos de una herramienta que nos dé certidumbre en la comercialización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!